Te amo como se ama Que más y más te adora mi pobre corazón Yo sé que otros brazos te apartan de mi lado Y que tu boca a otro la brindas con placer Y sé que entre los dos ya todo ha terminado Y porque no te olvido dime por qué mujer Con voz aguardentosa y de amargura lleno Un borracho entonaba esta triste canción Y más y más bebía para calmar la pena Olvida la ingrata o pierdes la razón Dame un abrazo hermano le dije al desdichado Bebamos mucho trago bebamos sin cesar Yo también como tú soy otro desgraciado Que a la taberna vengo mis penas a olvidar Con voz aguardentosa y de amargura lleno Un borracho entonaba esta triste canción Y más y más bebía para calmar la pena Olvida la ingrata o pierdes la razón Dame un abrazo hermano le dije al desdichado Bebamos mucho trago bebamos sin cesar Yo también como tú soy otro desgraciado Que a la taberna vengo mis penas a olvidar